Música 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 Lirando de la poli, cada vez te hago mi shori, pa' que no jubas histori, pa' callao' estamos tomando unos joni, estás quicando con mi coli, pa' que no jubas histori, pa' que no jubas histori, pa' callao' estamos tomando unos joni, estás quicando con el jori, pa' que no jubas sorti, en la huerta a la moria, viscayu, damelo' pu bu bu, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Yo creo que lo soy el menor de dos hay que niña.